En estas fiestas, nada mejor que estar juntos. La familia, los amigos, los vecinos, los compañeros del trabajo. ¡Feliz Navidad y próspero 2023! NBR, la radio, 90.5. Ahora sí, pasémoslo juntos. Veníamos a hablar con Alberto Trabón y lo hemos invitado. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días. Hola, buenos días Alfredo. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. El hombre siempre vigente, o uno de los hombres siempre vigente en la política de Navarro. Una voz autorizada, mucha trayectoria, perfil propio, un recorrido interesante, con idas, con vueltas, con más y menos, como todos los hemos tenido. Totalmente, Alfredo. Sí, sí, a veces uno no puede escapar a eso mismo que vos me estás diciendo, a la historia, a los años, y ya está pegado muy de lleno a la causa nacional justicialista, ¿viste? Y bueno, si bien no estoy participando o no pertenezco, como quien dice, a este gobierno municipal, porque no he sido convocado ni consultado en ningún tema por el intendente, pero no dejo de acompañar al peronismo, ¿viste? Y eso, ¿qué representa? ¿Que no te haya consultado, no te haya convocado? ¿Qué representa para vos una manera de no escuchar al peronismo, o un sector del peronismo que vos representaste, eres una agrupación? Sí, no, yo creo que es una cuestión de falta de conocimiento para mí, de falta de conocimiento de la política, de... Estamos, son quitados de que ahora hablemos, estamos refiriéndolo al intendente, a Fernando Dí. Seguramente porque no... Creo que él tiene otra visión de la política, tiene otra expectativa de la nueva política, de los nuevos dirigentes, y bueno, es aceptable, es respetable. Lo que pasa, lo que me pasa, por ejemplo, a mí, yo siempre hablo en mi persona, porque es lo que vivo y es lo que palpo en la calle, pues, si bien es cierto que no soy concejal, este, no puedo escapar a esto, a la historia. Este, yo creo que una apreciación de él, o tal vez si tiene asesores, mal asesorado, por ahí su forma de ser, su personalidad, converso, charlo, podemos jugar un truquito por ahí, hemos compartido alguna escena, pero de política nada, hablamos, yo estuve... ¿Tenemos alguna información de que diga que vos estarías haciendo acercamientos, que estarías reuniéndote con gente como para buscar acercamientos? Sí, llama la atención porque me lo han expresado ciertos compañeros, que bueno lo tuyo, Alberto, dice porque siempre estuviste casi del lado de la lucha y de la pelea y de la discusión, pero hay algo que, hay un motivo para mí, convencido, que me lleva a tratar de ver qué hacemos. Ya sé, querés volver a ser concejal. No, 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 no quiero, no, ¿sabés lo que quiero, Alberto? No me gustaría perder el gobierno, no me gustaría perder el peronismo por lo que hizo el peronismo Navarro, yo estoy muy fanático y me alimento desde que, yo solo me alimento de todo lo que hizo el peronismo Navarro, que lo transformamos Navarro, y yo reticándome de la política, lo digo siempre, y hay gente que no le gusta la forma de uno de decir, mira lo que hizo Alberto, sí, lo digo, y lo digo convencido, es el problema que uno tiene, que nosotros, si bien fue una historia, se lo explicaba otro día, despedimos nadie con la agrupación Lealtad, donde tuve varios invitados, mucha gente, esperaba 50, 60, cuando querían guardar a un muchachín típico vecino y compañero, y bueno, y le decían el mensaje mío que triunfamos, muchachos, yo me siento un triunfador de la política, y en ese momento, te digo lo que le dije a todos los muchachos y a los vecinos, que había, hubo concejales que decían que los políticos, mira que para muchos va a ser fe, lo que yo voy a decir, en un discurso un concejal, veterano, dijo que sí que los políticos teníamos una deuda con el pueblo, que le debemos una disculpa al pueblo, y yo no coincidía con esa expresión de ese concejal, porque yo en mi forma de hacer, y en mi historia, yo creo no deberle nada al pueblo, ¿me entendés? ¿Vos en tu concepción de las cosas te entregaste? Yo me entendí total, sí, porque hice todo lo que tenía que decir, y enfrenté todo lo que tenía que enfrentar, era mi sentimiento, era mi principio, era lo que yo sentía, y a la vez, lo llevé a la práctica, no es que lo pregone solamente a la justicia social, y la pregono y hablo de la justicia social, me duele el dolor de los demás, y no hago nada por hacer, yo hice todo, dentro de mi formación, desde donde yo vengo, desde la clase trabajadora, desde la humildad, haciendo todo lo que hicimos, porque hicimos mucho, hicimos mucho, y a veces hasta erróneamente, hasta a veces equivocado, decir cosas que no serían la forma, por ahí, hoy la actuaría de otra manera, por los años, por la experiencia que uno no ha asumido, pero le decía a los muchachos en ese discurso que yo, Alberto Tragón, y no, 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 porque yo me entregué, entregué la causa, entregué todo, me pegué por raso a los golpes, me choqué contra la pared, cometí errores, y sé los errores que cometí, pero a veces lo hacía convencido que esto era, me parecía que era bueno, y no me voy a arrepentir, si bien enfrentaba a la cooperativa eléctrica, a cada televisión, a veces algunos piquetes del molino, porque mi formación era esa, pelear a veces contra algunas posiciones de la sociedad rural, así como no fue la 125, discutiendo solo en el Consejo de Liberlantes, contra todo, o sea, me sé de poder. ¿Dijiste en algún momento hoy que te da, te preocupa perder el gobierno? O si no lo dijiste así, yo lo entendí de ese modo. Sí, sí, hablando fuera de cada, este, porque yo, Alfredo siempre le digo a todos que yo nunca preparo nada, vos me llamaron hoy de la producción y me dijeron, sí, hoy, y hablo de lo que hablo, porque soy como soy, pues siento lo que siento, y porque me equivoco como todo ser humano, pero en que no pueda haber nadie de Navarro, que yo hago una vuelta y hice algo que, con la intención de hacerle mal a nadie, juego a la política, como se dice, es un juego a la política, he tenido mi roscas así totalmente, eso sí la comparto y a veces la disfruto también, porque es parte de lo que te alimenta, viste, que sí te gusta la política, pero me gusta sobre todo la justicia social, entonces... Así que contrariamente a lo que pueden pensar algunos, vas a tener un año muy intenso de rosca política, en el mejor sentido. Claro, sí, sí, en el mejor sentido, porque... Ayer, mira, perdóname, ayer hablaba con una persona, que no está en el ámbito de la política, y entonces yo dije, en un momento, hablando de mi vida, no sé qué, dije rosca, pero a ver, vamos a identificar los términos, rosca es una palabra que por ahí tiene mala prensa, pero rosca que es negociar, acordar, consensual. Ahora, si la rosca va a ser, dame... No, claro, sí, yo cuando a veces he sido acusado, cuando he dicho por ahí en el Consejo Vibrante que no tenés código, que no hay código en algunas cosas, porque entre los concejales a veces yo he hecho acuerdos políticos, picardía política, quiero pegarle a mi gobierno, que es lo que me pasó, que a veces me ha hecho enojar y me he enojado. Yo no le puedo pegar de esta manera a mi gobierno, quiero corregir esto, que no me gusta. Yo todavía le trabó, pero a mí no... Eso es rosca, eso es acuerdos, eso es un código que tenemos que tener. Muchas veces interpreta eso como que a través de eso hay una corrupción, hay una mala intención. No, no, no. Quiero corregir esto. Se lo tengo que dar la oposición, porque si no, yo no puedo romper con el gobierno. Entonces, eso es lo que me molestaba. Yo a veces le he pegado, yo he sido el único concejal que he votado en contra de mi gobierno. Buscar la historia, todos fueron consecuentes. No, no consecuentes. O secuentes de su propio gobierno. La mayoría de los concejales responden al gobierno. Hoy hay una separación entre el bloque con el intendente. Seguramente es así. Pero tampoco salen a destruir ni a romper. esos son los códigos de la política que algunos no practican. Y después está el otro. En otro tiempo, yo seguía y rompía, me importaba tres caragos. Yo por ahí me jugaba más de frente y no me gustaba y lo gritaba y le decía a vos, hoy por ahí me cuido un poquito más porque me di cuenta que a veces no me sirvió porque yo sé que hay gente que, y le digo a todos, yo tengo un grupo grande de amigos, de amistades que no están dentro del peronismo y yo les agradezco a ellos que me aceptan como soy yo y por ahí alguno me dice, el día de diciendo matar que tiran uno me dice, qué lástima, son los tiros, pero son mis amigos. Digo, yo a vos te lo acepto, pero si lo comes y, me lo dice Pedro o me lo dice Juan y le arranco el tiro con la botella en la cabeza. Pero bueno, este, uno ama tanto a Navarro que ir a su pueblo y yo tengo amistades de todos lados y digo siempre, sacame del tema político que yo soy tu hermano, soy tu viejo, soy tu hijo, soy lo que vos quieras y me brindo para todo. La cuestión es, que cuestiona el doctor Aboni este, en el campo de la política pero tengo que reconocer lo que es así porque yo peleé, yo no me callé la boca con nadie. ¿Te acuerdas que le enfrenté a Dualde, a Felipe Solá en una carpa, le enfrenté a Mayotti, le enfrenté a Charguimo, le enfrenté al mismo Cacho que teníamos relaciones, yo no me casé con nadie, seguramente que he cometido errores, pero eso deja herida en los hijos de Cacho, en los hijos de Charguimo, en los hijos de los que son en los hijos de Charguimo, no me pasa nada, yo hace poco, mirá lo que es la historia, Alfredo, es hermosa, yo soy fanático de lo que hice, y a veces me agarra dolor porque me he encontrado muchos años cuando éramos juventud peronista, mirá lo que me marca porque a veces tu hijo te pregunta ¿por qué escuché esto, papi de vos? Sí, mi hija pasó esto en ese momento y habíamos denunciado, me acuerdo hasta los nombres, no sé si nombraronlo porque estamos todos grandes, viste, pero hubo un problema en Navarro con una chica, un grupo de jóvenes en Navarro y yo fui al frente ahí y después compartí una habitación con uno de esos que yo había denunciado y eso me lo recrimina y hace poco a través de mi trabajo no me nada, después no sé sincera, una vez como ella habla de los costos que nos paga, yo estoy en el Senasa y iba a ir a trabajar un crédito y me dijeron que tenía la entrada prohibida, en ese frigorífico porque había uno que manejaba y que había estado en esa denuncia que yo hice que no me voy a arrepentir en el momento que uno luchaba por, y el título de esa reunión de la Comoteros se llamaba que los jóvenes no podíamos ser simplemente espectadores de un rumbo que se, de un mundo que se viene derrumbando, me queda hasta esa memoria, pero vamos y vamos no voy a nombrar a los chicos que nos reunimos en la biblioteca pero yo fui al frente y pagué un costo y hoy 35 años atrás me facturan hasta eso fíjate la herida que uno dejó en su lucha entonces eso pesa pesa con los años Alberto va a ser un gusto poder hablar este año con vos desde este lugar así que gracias por esta visita y te esperamos pronto gracias a vos Alfredo seguramente que que voy a estar si no, no, no desconsejá no estoy buscando nada no, no, no pero ya queda claro vos estás como buscando la manera de armonizar para no perder el gobierno así de simple no quería que perdiera el gobierno por todo lo que se hizo me entendés porque nosotros lo sentimos veis yo le digo a ser dueño del crecimiento no se entregue no fue en vano a ver si si los chicos me entienden yo le explico chicos no fue en vano teníamos necesidad teníamos angustia cuando empezábamos esa ilusión de militantes con los pasacalles pintando paredones bueno ahí estamos grandes somos padres somos abuelos y llegamos vos con tu vivienda con agua con claca con gas con dos secundarios en los barrios con un polideportivo con un salón con con me lo decía Raquel Ibarra me lo decía perdón el nombre me decía Alberto no te olvides que antes nos inundábamos de nada es un terraplén que no se valora y yo le digo chico fue tan linda la lucha pero fue tan difícil no se olvide que para traer una estación de gas Alfredo tuvimos 10 años porque nos denunciaban porque nos habilitaban porque 10 años fue una lucha también una estación de servicio a gas eso fue nuestro triunfo terminar con la terminal fue nuestro triunfo también y había que luchar y había que pedir bueno eso lo oro que yo me lo hago propio y eso a uno no le gusta y yo me siento parte de eso Alfredo porque estuve ahí gritando y tengo derecho y a veces juego un poco a la política me hago el dueño y lo hago para lo hago para reírme para divertirme entro ahí a la terminal y digo con terminal me hagan agrandado pero lo hago de mi humildad sabe que me conoce me acepta el tema es que cuando está otro que no me conoce y dice ¿de qué se la da? te soy sincero porque me quiero hasta a veces decir bueno esto es y eso le duele entonces cuando veo que a alguien le duele algo se lo digo a propósito ayer me cruzaba con un hombre que yo sé que no me quiere y yo me salió la vez para saludarlo pero no lo hago ni para provocarlo ni para pelear me divierte Alfredo yo también escuché que te estaba por retirar bueno sabe que vos sos una persona muy reconocida muy popular sos un medio charles tomate para recordar los charles tomate que honor que honor que honor que honor que honor más allá más allá de cierta diferencia que por ahí en el campo de la política no coincidamos pero bueno yo siempre tuve la puerta abierta de todos los medios no puedo llegar no estoy con los medios nacionales yo cuando te hablo de la política de hoy de la política una democracia bastante cuestionada bastante controlada por el poder judicial y los medios yo estoy convencido que esto es así que nuestra libertad depende muchas veces de un periodista hasta hoy mirá hasta lo que pienso hoy la libertad pasa hasta un periodista hoy la libertad la pasa te la maneja un fiscal un juez y un triste abogado que no son tristes porque se hacen su negocio así que Alberto Traoni seguro que voy a estar porque porque me lo piden los muchachos porque yo ando todos los días por una cosa por otra pero yo ando hoy anduve muchísimo y tanto de ayudar a un compañero que se encuentra con un problema porque no hay que abandonarlo porque a veces muchos llegan al gobierno llegan a ser funcionarios y se les suben los humos se olvida de donde viene y lo peor que puede tener ser humano es olvidarse de donde vení quién sos eso es lo más triste entonces poder ir arriba poder ser ministro poder ser que no estoy diciéndolo por Santiago pero a veces la segunda línea la tercera línea les parece que ya son Dios y se olvidan cómo llegaron hoy estuve tanteando con un funcionario y me respondieron porque saben que si yo voy a pedir algo es porque no voy a pedir para Alberto Traoni gracias a Dios tengo trabajo no me falta de comer empecé un año bien en familia tengo una linda familia y bueno soy feliz Alfredo ojalá que lo que sienta yo lo puedan sentir todos más allá de a veces reniego y levanta la voz gracias Alberto gracias a vos Alfredo y bueno yo siempre a alguno no le gusta no estoy para quedar bien con todo gracias a vos Alfredo un gusto Alberto Traoni ha estado con nosotros ya casi las 12 un día para risas y alegrías un día en el que volvemos a la niñez a esa mañana de enero en que todo era mágico los reyes magos están acá en navarro nbr la radio feliz día de reyes 2023